Si estás pensando en comprar una Raspberry Pi 5 y todavía no tienes claro si merece la pena actualizarse o incluso si no sabes cuáles son sus características, en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la nueva Raspberry Pi 5 y si vale la pena actualizar o no. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar y en este vídeo te voy a explicar lo que necesitas saber sobre la Raspberry Pi 5 y cuáles son las principales diferencias con respecto a la Raspberry Pi 4. Porque a lo mejor hay características que no conoces todavía y a lo mejor merece la pena saber exactamente qué es lo que puede ofrecer esta nueva Raspberry. Lo primero que se fija todo el mundo es en el procesador, que efectivamente en la Pi 5 es un poquito más rápido, pero tampoco hay que calentarse mucho con eso. Si lo comparas con la Raspberry Pi 4, esta lleva un Cortex A72-BCM2711 a 1,8 GHz. La Raspberry Pi 5 lleva un procesador un poquito más rápido, es un ARM Cortex A76-BCM2712 a 2,4 GHz. Bueno, efectivamente el procesador es un poquito más rápido que el anterior modelo, pero no solo eso, sino que además hay que fijarse también en la memoria RAM. La Raspberry Pi 4 llevaba memoria DDR4 que funcionaba a 3.200 MHz. En este caso la Raspberry Pi 5 tiene memoria DDR4 que funciona a 4.267 MHz. Ni uno más, ni uno menos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que aparte de tener, obviamente, según el modelo, entre 4 y 8 GB de RAM, pues también la memoria va a ser un poquito más rápida, lo cual ayuda en aplicaciones allí que le metan un poquito de chicha. Obviamente la Raspberry Pi 5 también lleva Wi-Fi, Bluetooth 5 y red de Gigabit. También tienes dos puertos USB 2 y dos puertes USB 3 que además los USB 3 soportan hasta 5 Gbps por segundo, lo cual es más que interesante, sobre todo si vas a conectar algún disco duro externo o algún dispositivo externo que vaya por USB 3 y que necesite un poquito más de chicha, tú ya me entiendes. No te voy a arreglar mucho con características porque la verdad es que están más que documentadas y tampoco hace falta que yo te dé la brasa con eso, pero sí que te diré que, por ejemplo, esta Raspberry Pi 5 es capaz de tener doble monitor con doble conector de mini HDMI que soporta hasta resoluciones de 4K a 60 frames por segundo. En el anterior modelo también podías tener resoluciones de 4K en dos monitores, pero sin embargo solamente hasta 30 frames por segundo. Y seguramente te habrás fijado que entre los dos conectores de micro HDMI tienes también un pequeño conector que apareció nuevo. Ese conector es un conector que permite conectarte a la consola de Linux directamente con un conversor de Word directamente y no te hace falta conectarte ni con SSH ni nada. Eso es bastante cómodo si la usas, por ejemplo, Headless, lo que veis siendo sin teclado, sin monitores, sin ratón y sin nada y por algún motivo necesitas acceder al sistema sin pasar por SSH o hacer alguna cosa rara. Directamente podrías pinchar aquí un conector serie USB y tendrías acceso directamente a la consola de Linux. Otra cosa más, pero no menos importante, es que por fin en este modelo tenemos un botón de encendido y de apagado. Vamos, que vale tanto para encender como para apagar. Lógico. Que bueno, puede parecer una tontería, pero la verdad es que se agradece porque normalmente ya sabes que a las Raspberry no les gusta nada que le desenchufes la corriente directamente ni hagas cosas raras porque lo más probable es que acabes corrompiendo el sistema o la microSD o lo que sea. Y hablando de microSD, también hay una cosa muy interesante que ahora mismo te voy a contar. Aparte del botón de encendido, que hasta ahora no tenían los otros modelos, pues también tiene un chip RTC, un Real Time Clock, vamos, que viene siendo para guardar la fecha y la hora sin tener que conectarte por NTP a un servidor web. Lo cual tampoco tiene mucho sentido porque muy probablemente ya la tengas conectada a internet y te dará igual. Pero bueno, en caso de que se apague por cualquier motivo o sea que es en alimentación, ese chip te va a permitir que conserves la fecha y la hora. Y si en tu aplicación es importante, pues es un punto bastante a favor que tienes que tener en cuenta. Bueno, también hay que señalar que este modelo en concreto consume un poquito más que los anteriores. En concreto, pues se recomienda un alimentador de 2,5 a 3 amperios porque la verdad es que consume un poquito más. Tampoco es una salvajada, pero la verdad es que consume un poquito más, así que tampoco uses el típico alimentador de estos de móvil y tal, porque no va a funcionar y te va a aparecer el rayito arriba y eso no es bueno. Bueno, es muy habitual también usar un ventilador forzado, que además este modelo también por primera vez tiene un conector específicamente dedicado a conectar un ventilador. De hecho, hay un modelo específico para esta Raspberry Pi 5, que es el ventilador oficial, que además no solo es una toma de positivo y negativo, sino que tiene también un pin de modulación de pulso. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ventilador es inteligente, o sea, puede hacer que la Raspberry Pi haga girar el ventilador en función de lo que necesite. Y si, por ejemplo, pues no necesita ser enfriada, pues el ventilador simplemente está parado o gira muy poquito, eso es bastante interesante. Sobre todo si te interesa tener un sistema súper silencioso, que tampoco es que el ventilador este oficial haga mucho ruido, pero si eres de estos maniáticos con el ruido de los ventiladores y cosas así, pues es un punto interesante. Bueno, así por encima también tenemos lo que es el puerto micro USB tipo C para alimentación, obviamente los dos conectores micro HDMI para conectores. Ahora también tenemos dos conectores DSi para conectar hasta dos cámaras, por ejemplo, lo cual es bastante cómodo. Antes te hablaba de la micro SD para cargar el sistema, como se hizo toda la vida con la Raspberry, pero en este modelo en concreto hay una cosa extremadamente interesante. Y no es otra cosa que un conector PCI Express. ¿A qué es interesante? ¿Qué quiere decir eso? Que este conector te va a permitir conectar dispositivos externos, como por ejemplo discos duros M2 o discos SSD con adaptadores, para usar con el sistema a mucha mayor velocidad. Eso obviamente es especialmente interesante por si quieres conectar discos duros, ya te digo, unos M2, lo típico, tendrías que usar un adaptador especial para eso, están saliendo unos cuantos, pero es especialmente interesante porque, por ejemplo, en anteriores modelos sí que podías hacer un boot del sistema en lugar de usar la micro SD, pues usar un disco externo, pero conectado por el USB 3 y ahora tienes con este modelo la posibilidad de conectar un disco a través de una shield compatible para conectar un disco físico SSD a través del PCI Express. Así que esto a nivel de rendimiento es bastante, bastante interesante. Eventualmente también podrías, en teoría, conectar hasta tarjetas gráficas, si tienes el adaptador adecuado. Pero bueno, es posible, pero tampoco hay que calentarse mucho. Tampoco vamos aquí ahora a minar bitcoins, pero es una opción interesante, más que interesante, más que nada para tener un boost mucho más rápido, tanto para el sistema como para un dispositivo que puedas conectar y que necesite un ancho de banda mucho más grande. Bueno, ahora bien, puede ser que ya tengas una Raspberry Pi 4 o estés pensando en comprarte una 5, pero a lo mejor no tienes muy claro si merece la pena o no. Pues eso depende por varios motivos. Si a lo mejor lo tuyo son los emuladores, si regular un MAME por aquí o un Retropie o cosas así, o por ejemplo hacer un centro multimedia, pues a lo mejor si ya tienes una Pi 4, pues tampoco te va a influir mucho. Posiblemente te funcionan a lo mejor algunos emuladores más pesados mejor en esta versión porque es un poquito más potente, pero realmente no creo que notes una diferencia notable. Si por ejemplo estás pensando en montar lo típico, un servidor de Home Assistant o algún PC multimedia o lo que sea para películas y demás, pues mira, como tiene la opción del PCI Express que te comenté antes y eventualmente conectando un disco externo y aprovechando también que tenemos USB 3 de alta velocidad para conectar discos USB externos, pues igual puede ser una buena opción. No es que funcione peor con una Raspberry Pi 4, pero bueno, ese extra de potencia que puedes tener con este modelo, pues puede ser interesante, aunque ya digo que al igual que con los emuladores, tampoco es una cosa que vayas a notar mucho. Ahora bien, si quieres usar tu Raspberry para usar aplicaciones donde requieren un poquito más de ancho de banda o de potencia bruta, como puede ser por ejemplo contenedores de Docker o por ejemplo algo que funcione con OpenCV, algo que necesite bastante más capacidad de proceso, aprovechando además que tenemos los dos conectores de DSi para cámaras, podrías conectar incluso dos cámaras simultáneamente para análisis de imagen o hacer cosas así. Ahí sí que te diría que es un modelo que a lo mejor puede ser bastante interesante, sobre todo porque tanto a nivel de velocidad de procesador como a nivel de que la memoria RAM es un poquito más rápida, pues puede ser bastante interesante para ese tipo de aplicaciones. Y ahí sí que a lo mejor una Raspberry Pi 4 se te puede quedar un pelín corta, así que esta es una buena opción para esos temas en concreto. En cualquier caso yo creo que es una buena opción, pero bueno, ya te digo, no es obligatorio tener que, si ya tienes una Pi 4, pues comprarte la Pi 5, puede ser un caprichito, lo que quieras, pero realmente depende un poco de la aplicación que vayas a usar y cómo la vayas a usar y para qué la vayas a usar. Ten en cuenta también que si tienes algún modelo anterior, por ejemplo, si te gusta tenerla en su caja, que sepas que la Raspberry Pi 5 tiene unas cajas específicas para este modelo y no son compatibles con el modelo anterior. Eso se preocupa de los conectores y eso que están un poquito diferentes y no se te va a acoplar bien y no te va a cerrar. Puedes intentar hacer un apaño y tal, pero no te va a funcionar bien. Si te interesa la caja, obviamente la puedes imprimir en 3D si te interesa, pero si quieres lo oficial tiene que ser específicamente una caja para el modelo de Raspberry Pi 5. Y bueno, yo creo que por lo menos ahora tienes un poquito más de información sobre qué es lo que ofrece esta Raspberry Pi 5, luego ya decides tú si quieres comprar una o si no quieres comprar una. Eso ya es una decisión que tienes que tomar tú mismo. En cualquier caso es una placa bastante interesante que a mí me gusta y que incluso la puedes usar para ordenador personal, por ejemplo, para niños o lo que sea, porque a nivel de escritorio es bastante cómoda porque va bastante fluida. Si la usas con un entorno de escritorio, por ejemplo, con un teclado y un ratón y un monitor, pues la verdad es que es bastante más fluida, ¿no? Lo típico para navegar, para ver unos vídeos o lo que sea, pues es una buena opción. Así que nada más, yo creo que con esto tienes la información que necesitas para saber si la Raspberry Pi 5 te puede interesar o no. Así que si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en dejarme tu comentario aquí abajo. Por supuesto, suscríbete y si quieres dar un like a esas cosas, pues también lo das. Así que de momento nada más, me despido. Yo soy Oscar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!